Los aborrimos seguí a cantar cuando ha buscado Mueve tan pobre pedida me tienes reconao Vamos a seguir la rima, nosotamos vos que trabao Con el fin de incuidado vamos a seguir la rima Y esta vieja la mujer que se den un tecima Con esos besos tomanos no me bajen la un tecima La Mercedes siempre va adelante y pa' atrás queda sacuima Y pa' atrás queda sacuima y la Mercedes pa'lante Pero le voy a decir que vengo los tiempos diantes Y también me tuvo el ritmo cuando me pongo los guantes Y con pleno muchachito es difícil que me aguante Y difícil que me aguante con pleno muchachito Muchachito como soy le llena los requisitos Como los llena Montoya y el que raba el palmarito Como llenaba mandinga y el forro para parito El forro para parito y lo ganaba mandinga Así es como luego yo que el beso tenía reminga Por eso voy a decirle si en casa es la tinga, tinga Reconozca Jaramillo que le enterré la jeringa Le enterré la jeringa le conozca Jaramillo Reconozca Jaramillo la jeringa le conozca Jaramillo Así como usted me da un mente que yo yo y sencillo No es el primer huacareño que yo don Juan Juan Pardillo Que yo don Juan Juan Pardillo no es el primer huacareño Pero le voy a probar que canto desde pequeño Y hoy se lo voy a probar que como quiera está enseño Y usted será la Mercedes y aquí manda el caicareño Y aquí manda el caicareño y usted será la Mercedes Pero usted ganando a mí jamás y nunca usted puede Le ganaba los yapures, le ganaba los cojeles Porque eso si tengo yo mis pollo no retrocede Un pollo no retrocede porque no si tengo yo Y que van con el caicareño porque fue donde parió Esta vieja que se afima también pues se lo educó Y lo he enseñado en el verbo pa' que aquí te mate yo Pa' que aquí te mate yo que lo tirara en el verso Yo vengo de las Mercedes, no me preocupo por eso Porque las Mercedes es lo mejor de lo diverso Y al pollito de Bolívar me lo voy a comer el huerzo Él lo come un huerzo al pollito de Bolívar Lo digo acá no lo come pa' que va a poder estar viva Y además cuando me pruebe mi nación espera que está viva Porque soy el arbolante que está la raíz cultiva Yo estará cuando cultiva porque soy el arbolante Yo soy el Jaramillo y es un tremendo cantante Cuando me pongo a cantar doy copero que me aguante Del suelo no se levantan que yo le pongo el guante El que yo le pongo el guante del suelo no se levanta Pero me voy a levantar porque nunca se aquebranta Junto el pollo de esa cuina que pega con la estaca Y usted va a ser el balón que le doy yo por la pata Yo le doy yo por la pata usted va a ser el balón Yo lo que soy es copero aquí en esta exhibición Exhibición de copero y las cosas son como son Y de paso el favorito aquí en la indecuración Que le diga la audición porque soy el favorito Escúchame Jaramillo, me recaré calladito Yo sé que usted es un muchacho y lo aconsejo hermanito Yo sé que la educación por eso es que el verso mío Educación me va delante, gente me río Me voy a reír de usted delante de este gentío Porque el pollo de Bolívar ya no hace ni pío pío El no hace ni pío pío y el pollo de Bolívar Escúchame los Jaramillo, aquí está todo esa clima Que cantaba el viejo mar pasando su mala autoestima Y es el que mata copero arriba de una tarima Arriba de una tarima es el que mata copero Claro, los mata toditos, toditos, el mundo entero No los mata improvisando, los mata por sacaderos No los invitan para la fiesta y no les paga el dinero Y no les paga el dinero que me invitan para la fiesta Pero les voy a decir que otra vez soy un poeta Y si en caso no les pago, yo les doy la regueta Porque tú cantas muy malo y eres un boca abierta Y eres un boca abierta y que yo canto muy malo Entonces, ¿por qué me invita usted? Yo no me la calo Me trajeron para la fiesta que lo quieren inaugurarlo Y para este gran negocio este es el mejor regalo Este es el mejor regalo que yo me vi en el negocio Escúchame los Jaramillo, aquí es donde yo me gozo La isla es este copero que se ha marcado sospechoso Pues busque la policía, mándelo para el calabozo Mándelo para el calabozo que busquen la policía Claro que soy sospechoso porque usted no lo sabía Sospechoso porque mando compreros en geografía Voy a matarse a Zacuíma, Tarrayazo, ya voy tía Tarrayazo, ya voy tía, que va a matar a Zacuíma El oído decir, compadre, mejor a peligro Y le digo al Tarrayazo que no se encierne a la vida Estoy el mejor copero de la América Latina No, la América Latina, que es el mejor copero Que mejor va a ser usted, estimado compañero Mejora el bien Jaramillo, el palito, el mundo entero Porque agarra los malucos y el pongo a montar el sangre Los paños van a sangrar y que agarra los malucos Facebook, la casita de Dios Y en Youtube, la casita de Dios La casita de Dios La vitrina que realza el folclore nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!